Hola, buenas tardes a todos, estamos aquí desde la Real Digital 2016, es la segunda vez que vengo a esta exposición Creo que muchas veces tienes otras expectativas de las cosas, se me hace mejor la aldea digital de los años para que venden Pero, hay que ver, es el primer día que venden y hay que ver, que cosas buenas hay, que cosas diferentes ofrece A ver que pasa, es el primer día, vamos a darle, me dijeron, vamos, no pierdo nada